Hola, ¿cómo están? Quería hablarles de Gaslighting y qué es la glámpara de gas. Le llaman Gaslighting, es una película de Ingrid Bergman de los años 50, en donde el término este está basado en eso, en donde el esposo lo que hace es tratar de volverla loca directamente para internarla en un manicomio a la protagonista porque quería dinero, quería obtener algo a cambio. Y eso es lo que se usó en psicología, ese término Gaslighting, para explicar o nombrar una técnica de manipulación muy específica que hacen los narcisistas, sobre todo los encubiertos, los psicópatas. Es básicamente tratar de volverte loca. Es esa confusión que vos tenés, o loco, porque pueden ser mujeres o braves, los que hagan esto, y los receptores de esto también. Entonces, básicamente te vuelven loca, te niegan la realidad. Eso es Gaslighting. Vos hiciste algo y ellos muy, pero sin ningún problema, no aparentan estar nerviosos ni se preocupan por nada, te dicen, no, eso no sucedió, ¿cómo? Y vos decís, pero yo me acuerdo perfectamente qué pasó, ¿cómo que no? Y te lo dicen con tanta seguridad, tanta... Algo que realmente pasó, que vos lo sentís que pasó, y sabés que pasó, te acordás que pasó, y te dicen, no, eso no pasó así, no es así, para nada. O sea, lo que pasó fue bla, 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 te cambian la realidad y te están volviendo loca, en términos muy coloquiales, y eso es lo que hacen. Y eso es lo que hacía en la película, el esposo le apagaba las luces, le hacía todas cosas así, para que ella... Y después le decían, ¿qué pasó? Se apagó y le negaba la realidad. Bueno, entonces Gaslighting es eso, negar la realidad. Es algo muy doloroso de vivir, porque es algo que uno se siente totalmente desubicado, confuso, la confusión que viene de eso es terrible, el dolor que viene de eso es terrible, porque por un lado uno ve que la realidad fue otra, y por el otro duda de sí mismo, y empieza a... no sabe qué elegir, si dudará de sí mismo, creerle a la persona que quiere, después eso lleva a pensar que el otro no lo quiere, entonces, que es la realidad, no sienten sentimientos de amor, quieren solamente algo de vos, que es esa energía que obtienen, esa tensión, de eso viven. Entonces, bueno, Gaslighting es eso, es negarte tu realidad de lo que pasó, y hacerte cada vez que lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, logran que tu persona se reduzca, dependa del otro, y si te sientas más insegura sobre vos, o inseguro. Ok, bueno, muchas gracias por estar acá, nos vemos en la próxima, denle like al video, bye, chau, chau, hasta la próxima. Una hora. Una hora. X Un saludo. Nos vemos en el próximo. Perú. Gracias por ver el video.